¿Cómo están? ¿Cómo les va? Mucho gusto, mi nombre es Giovanni Jaramillo Rojas, docente de la Escuela de Formación en Literatura del Municipio de Bosquera. Hoy para conversarles un poco a propósito de dos temas que nos convocan como socios y que han tenido, infortunadamente, un arraigo muy importante en nuestras maneras de relacionarnos, tanto íntima, personal, familiar, como por supuesto socialmente. La violencia intrafamiliar, ¿no? Por supuesto que la literatura, este arte expresivo que utiliza el lenguaje, las palabras, las letras, para dejar sentado generalmente un punto de vista a propósito de diferentes fenómenos que presenta el mundo, que presenta la cultura, la sociedad, ha trabajado este tema de una manera muy, muy puntual. Y es que, de alguna manera, todos hemos sufrido algún tipo de violencia intrafamiliar. De muchas maneras, ¿no? Está el lugar común que todo el mundo especula, que es la violencia física. Por supuesto que esto es lo más grave que puede haber, pero hay otro tipo de violencias que son muy complejas, ¿no? La violencia emocional, la violencia psicológica, y ninguna de las personas de nuestra familia, por supuesto, está expuesta a esta. Por ejemplo, los niños cuando tienen que estar completamente sometidos o sometidas a los mandatos de los padres, de los abuelos, de los mayores, ¿no? Donde no hay una posibilidad de diálogo, donde no hay una posibilidad de consenso, donde no se explican las cosas de una manera puntual, en donde todos y todas podamos comprender por qué razones hay cosas que se pueden o se deben hacer y por qué razones hay otras que no. Eso es sumamente importante, ¿no? Porque se va generando en el individuo, en el pequeño, en la pequeña, la sensación de miedo y cuando el miedo se exacerba, es decir, cuando el miedo crece de una manera increíble, desaforada, pues es muy factible que el miedo se convierta en violencia, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, el hecho de estarle diciendo a las niñas que hay cosas que son de hombres y a los hombres que hay cosas que son de mujeres, ¿no? Esto también implica algún tipo de violencia particular. Quiero invitarlos, invitarlas a que vean las películas de Víctor Gaviria, que es un gran cineasta atioqueño, que nos ha dejado grandes películas, sobre todo Rodrigo de No Futuro, donde muestra un montón de problemas intrafamiliares que hay en una comuna de Medellín, La Mujer del Animal y, por supuesto, La Vendedora de Rosas. Entonces, pasamos a un segundo tema que me parece también muy interesante y tiene que ver con la salud mental, ¿no? En Colombia no hay políticas tan abiertas, direccionadas a este tipo de complicación social que hay, ¿no? Cuando uno es chico y uno dice, me siento triste, ¿qué es lo primero que hace la sociedad? Como ya está, vamos a comer un helado, vamos al parque de diversiones, vamos a ver una peli, vamos a bailar, vamos a cantar y ya, se queda ahí la tristeza. La tristeza es algo que viene de muy adentro y que a largo plazo, incluso a mediano plazo, puede ocasionar muchos inconvenientes. Estamos hablando de que más o menos, incluso en términos pandémicos, de este contexto por el cual todavía llevamos ya un tiempo atravesándolo, hay mucha gente que ha sufrido depresión. Y la depresión es solo una parte, como dice, el gran universo de las enfermedades mentales, ¿no? Hay otros que son más grandes y que son patológicos y que requieren de un tratamiento específico, pero que comienzan a manifestarse de una manera muy silenciosa. La esquizofrenia, la psicosis, las tentativas, digamos, de autoflagelación, de autodestrucción, suicidio, por ejemplo, y es menester que entre todos y todas, digamos, podamos entrar a dialogar para evitar que esta enfermedad silenciosa o este tipo de enfermedades tan silenciosas se hagan de nuestras familias y también, ¿por qué no?, quizás de nosotros. La tristeza no es algo malo, hay que ponerle atención y también hay que vivirla porque forma parte del equilibrio de la vida. La película de Disney y Pixar intensamente nos muestra eso, ¿no? Que desde chicos nos dicen, la tristeza está mal, ¿no? Pero la tristeza forma parte del equilibrio que tenemos todos los seres humanos para socializar con los demás, ¿no? Quiero recomendar un libro de una gran escritora colombiana que se llama Piedad Bonet, que se llama Lo que no tiene nombre y es una novelita de no ficción, es decir, una crónica larga, pero con una estructura de novela que trata sobre todo lo que tuvo que pasar ella para poder sobrellevar el suicidio de su hijo. Un estudiante de una universidad privada, estudiante de artes plásticas, que un día se suicidó y ella hace un recuento de qué fue lo que sucedió y cómo se llegó a ese punto. Es una manera de sensibilizarnos y también de problematizar esto que en otros países de la región, por supuesto, es debate público y que acá en Colombia, seguramente por nuestra rusticidad moral, está completamente silenciado. Así que nada, les quiero enviar un saludo. Recuerden, veamos las películas de Víctor Gaviria para reflexionar a propósito de la violencia intrafamiliar y el libro que les recomendé Lo que no tiene nombre de la poeta y escritora colombiana Piedad Bonet. Mi nombre es Giovanni Jaramillo Rojas. Un saludo muy especial desde la Escuela de Formación en Literatura. Para todos y para todas, hasta luego.